Las labores de investigación ministerial especializada que realiza la Fiscalía General del Estado dieron como resultado la obtención de un fallo condenatorio en contra de una persona del sexo masculino identificada como Orlando por el delito de homicidio calificado en contra de dos personas. Un hecho ocurrido en junio del 2017 en el fraccionamiento sureste segunda etapa de Tuxtepec. De acuerdo con lo establecido en la causa penal, las víctimas se encontraban al interior de un negocio que se ubica en la avenida 31 Oriente del citado fraccionamiento, lugar donde llegó el imputado y junto con otra persona los atacaron con disparos de armas de fuego causándoles lesiones que los privaron de la vida. Ante estos hechos, la institución de Procuración de Justicia inició una exhaustiva investigación a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, logrando aprender a Orlando para posteriormente presentarlo ante el juez que atiende la causa. Una vez valoradas las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el juez dictó fallo condenatorio contra Orlando por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de dos personas en esta ciudad de Tuxtepec, Oaxaca.